El Ayuntamiento de Aracena y la Diputación de Huelva informan que este próximo lunes, 18 de marzo, está previsto el inicio de las obras de rehabilitación del firme de la carretera provincial 8.127, que conecta a la aldea de Jabuguillo con la nacional 433, proyecto incluido dentro del plan de inversiones sostenibles de la institución provincial, con una inversión de 100.000 euros. Considerando el ancho de la calzada, la ejecución de dichas obras implica necesariamente el corte de la misma, ante la imposibilidad de su ejecución a medias calzadas. Los trabajos se desarrollarán los próximos días 18, 19 y 20 de marzo, en estos tramos horarios, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 7 de la tarde. Durante dichos horarios, el tráfico estará interrumpido, excepto para vehículos de emergencia, pudiendo utilizarse la vía con normalidad durante el resto de horas. El corte físico se va a establecer mediante conos, barrera tipo New Jersey y correspondiente señalización luminosa, manteniéndose durante la jornada de trabajo dos señalistas que informarán a los usuarios de las obras, corte de tráfico y las horas aproximadas de las interrupciones.